Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos y chicas de Primero de Educación Primaria? Buenos días, buenos días a todos, espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a explicar los refranes. Es un tema que viene en la página 169 del libro. Cuando me veáis este vídeo, poneros en esa página para que os deis cuenta de lo que ya os estoy hablando. Mirad, los refranes son frases cortas o dichos populares que nos aconsejan algo y muchas veces riman. Mirad, también os tengo que decir de los refranes que no se sabe que nos ha inventado. Son anónimos y se transmiten de generación en generación. Por ejemplo, mi madre a mí me enseñaba algunos refranes que yo ahora se los enseño a mis hijas. Seguro que mis hijas se los enseñarán a sus hijas. Eso quiere decir que se transmiten de generación en generación. Y no se sabe, como os digo, quién los ha inventado. ¿Por qué digo que nos enseñan algo? Con algunos ejemplos lo vais a entender mejor. Hay uno en el libro que dice así. El que la sigue, la consigue. Eso es muy fácil de entender. Porque si una persona quiere conseguir algo, terminar alguna tarea, terminar alguna actividad, insiste, insiste y se lo propone, lo consigue. Eso quiere decir. También vienen otros refranes que se entienden peor, porque no se entienden así literalmente, tal y como el primero que os he dicho. Hay uno que me gusta a mí mucho que dice, a caballo regalado no le mires el diente. Qué caballo, ni qué caballo están diciendo, Manchi. Eso quiere decir que si te hacen un regalo, pues no pongas pegas. Sencillamente, da las gracias. ¿Lo entendéis? Podemos decir más ejemplos. Mirad, hay uno que también viene en la página esta que os digo del libro, la 169, que dice que hombre prevenido vale por dos. Claro, el ejemplo que viene en el libro es que si, aunque no está lloviendo, tú te llevas el paraguas, mira qué bien, que ya por si llueve tú vas preparado. Pues eso se puede aplicar a muchas actividades de la vida. Si tú vas todos los días haciendo tus tareas, tus cosas, no te vas a pillar el toro. Uy, casi me sale a todo tu refrán, chicos. No hablo de toros, ¿eh? Es que yo me lío con los refranes y me salen solos. Bueno, podemos decir más ejemplos si queréis, pero podéis buscar con vuestras familias, refranes, seguro que vuestra abuela, vuestro abuelo o algún papá se sabe a algún refrán. Investigad, investigad. Vale, chicos, un abrazo. Hasta otra. Cuidaros mucho.